¡Hey! Muy buenas a todos, aquí un nuevo vídeo, quería pedir un pequeñito favor, un favor, si pudierais hacerlo, ir a esta página, en esta página que pone aquí, en agencia, y ir ahí, fuera, a esta chiquilla que le dierais un pequeño like, todos que pudierais darle un apoyo, bueno y hay algunas otras más que conozcáis también, si le doy así de like, un like para esta persona, si te gusta o mejor, si le doy así así, espero que le ireis a todas las fotos de Danai repiso, un buen like, por esos vídeos que hace, y demos, que le demos un buen apoyo, a su vídeo, como hago yo, conozca a otros actores, o, vengan a los actores, que daremos un apoyo, para que consigan su sueño, consigan, ser conocidos, para que lo conozcan, se han conocido de todo, y tengan apoyo. y así consigan su sueño de todo, un like, cada vídeo que suba, y todo, Danai, pues Danai, esta es Danai, repiso. Hola, ya sabéis, soy Danai, y estoy aquí para presentaros el tercer reto. Para que le deis, dais like a sus, a sus retos, a sus tres retos, dos, a los que vayan subiendo, denmele like, mis suscribitores, apoyémonos a ellas, denmele mucho like, y estos son las niñas, que se han, están haciendo, el casting, o como se llame, concurso, un concurso que es, lo que sé, lo que sé, denmele like, a sus vídeos, a todos, bueno, especialmente quiero, que me ayudéis, a darle like, a, a Danai, repiso, a sus vídeos, a darle mucho apoyo, a sus vídeos, y darle, y que lo consiga rápido, consiga, el concurso, los premios que tienen, y no olvidéis de suscribiros a mi canal, dejo en adiós, y darle mucho apoyo a mi canal, también, darle like, también a mi canal, a mi canal, y espero que os guste, este vídeo, una pequeña ayuda para ella, y, voy a conseguirlo, chao, hasta luego. chao,